Estoy llegando, hay un vehículo estacionado donde me detengo yo a acomodarme, mis cosas. Y vamos a ver qué sucede. Aunque ya esta semana tienen muchas intervenciones y necesito grabar esto. Se retiró, mire. Se retiró. A ver. A ver cómo se retiran. Es que le tienen un pánico al teléfono porque quiero grabar lo que va a suceder. Ya no están ahí. Y yo me detengo en la esquina, pues, ¿no? Es que el señor no puede mentir, pues, ¿no? El señor me dice que tiene que dar evidencia del cambio. Como lo que pasó con Alejandro. Pudo ser, ¿no? Pero el señor le permitió. Y pudo ser. Porque Alejandro se atrevió. ¿No? Pero, bueno, parece que el chip les recomienda o les advierte, yo no sé. Y se detuvo y se fue. ¿No? Eso fue lo que pasó. Pero, en verdad, hay algo que sucedió que ellos saben y yo no lo sé. Y el señor le dice que es por fe. Y este es el mensaje que pasan, pues, de Amazon. Cuando pasa la unidad de Amazon, ese es el juicio, pues, ¿no? El símbolo que ellos ponen para identificar el momento. Yo me detengo acá, pues, ¿no? Acomodarme, arreglar mis cosas. Y para entrar. Y me detengo acá, pues, ¿no? Bueno, yo hago esto, ¿no? Acá se detuvo el auto. Yo lo veía con la luz encendida. Ellos me esperan, pues, ¿no? Pero yo también tengo que tener mis precauciones. Porque el señor me dice que tienen que tener el teléfono en la mano. Y están ahí, pues, ¿no? Bueno, yo les comunico. Estoy solo por acá. Este lugar es solitario. A esta hora, a fin de semana, no hay nadie por acá. Ni un alma pasa por acá. Solamente yo. ¿No? Yo me expongo a esto. ¿Qué pasa? Que el señor permitió no tener documentos. Primero era que no tenía documentos. Y yo salía y me exponía a esta injusticia que hacen los gun stocking. Y no pasaba nada. Ahora que vienen los últimos, los tiempos prostreros, yo he tenido que sacar la computadora, la llevo encima. Tengo que sacar el, el internejón que lo tengo encima. Los teléfonos que los tengo encima, los cables. Y los mil novecientos y pico dólares. Porque solo que hay mil novecientos veinte o treinta, creo que hay. Mil novecientos treinta. Y eso lo, lo que ellos, eh, si me, me toman, como quieren, ¿no? Esta semana han sido cuatro, tres intervenciones. Y quieren tener esto, pues, ¿no? Quieren tener el control, ¿no? Si tienen eso, la policía me quita todo. ¿No? Pero el señor sabe lo que estoy haciendo. Por eso me expongo yo a esto que va a pasar. Tiene que pasar. Sí o sí tiene que pasar. Pero, bueno, pues, yo también espero, ¿no? Y espero que suceda, pues, ¿no? Porque, pues, cuando el señor... Miren, como esta hora es ocho y treinta y cinco. Uy, ya casi está oscuro, ya. Solo que acá esto oscurece a las nueve. Hay un paciente también que busca esto. Él sabe que lo estoy grabando. Y esta es la respuesta de ellos, ¿no? Acá es la muerte, miren. Como identifican a la muerte, prime. Prime ya, pues, la identificación, ustedes lo saben, ¿no? Pero no, Rubén y Melba, Elizabeth, dicen, ¿no? Como un reclamo que yo le hago, ¿no? Y, ¿qué hay? Que duele la muerte. Ya, pues, acá estoy, ¿no? Yo te mato a ti ahora. Bueno, les publico ya. Voy a arreglarme acá para entrar, ¿ya? Un reclamo. ¿Hum?